Y la verdad que estamos contentos como colegio por el hecho de que nuestra idea de inicio de la gestión es salir de toda la provincia. Es la primera vez que venimos a Rosario para un tema de capacitación y bueno, también es la primera vez casualmente que hacemos algo para grandes animales porque hasta ahora hemos hecho todo lo que es pequeños animales y esta es la primera vez que vamos a salir para grandes animales. Algo que vemos que el colegio veterinario ha crecido muchísimo, el matriculado que se ve que es exclusivamente a campo. Entonces creemos que es un tema que es para ahondar cada día que pase un poco más. Ante enfermedades que son muy importantes, muy importantes. Así que bueno, hemos traído un gran disertante que ya seguramente van a hacer una nota. Felice porque la verdad que con el momento que se lo plantee, automáticamente me dijo que sí. El doctor Patria de esta zona también cuando se lo propuse, es más que gustoso. Nuestra idea en realidad es de llegar el colegio hacia las localidades. Lamentablemente de la localidad al colegio llega un poco información de los colegas, los colegas están un poco desprotegidos. Muchas veces te parecen una soncera o no se han escuchado. Entonces nuestra idea es llegar a estos lugares con charlas, con cursos, que pronto lo vamos a empezar a hacer ya cursos un poquito más complejos, para que todos los colegas tengan el acceso y la posibilidad de hacerlo. Así que estamos felices. Hemos podido lograr también una responsabilidad civil, que el colegio tenga una cobertura. Estamos trabajando fuertemente en un centro de recreación que estaba del colegio, ahora hay que reabrirlo. Y bueno, un montón de cuestiones que van en beneficio del colegio. Nuestra idea puntual es que el colegio que viene pagando la cuota tenga todos los beneficios habidos por haber. Ojalá se puedan dar todos los proyectos que tenemos. El tema es enfermedades anemizantes en bovinos. Es decir, hay tres enfermedades que producen anemia, tres enfermedades, dos parasitarias y una infecciosa, que producen anemia, decaimiento y muerte de los animales. Lo más importante es que tiene relación con los vectores, los vectores mecánicos, que son en el verano, lo que es noviembre a marzo, y también por las agujas en las vacunaciones masivas. Y ahí se contagian. Uno es una bacteria, que es anaplasma, otro es, o dos son parásitos, uno parecido al chaga, se llama tripanosoma, chaga es humano, y otro se llama babesia. Esta zona es zona libre de garrapata, así que las dos enfermedades más importantes es tripanosomiasis y anaplasmosis. En cambio, del norte de Córdoba, Jesús María para el norte, el límite de Constantiago, donde puede haber garrapata, se incorpora una tercera enfermedad que la transmite solo a garrapata, que se llama babesiosis. Y todas producen lo mismo, anemia y muerte de los animales. Se puede tratar, hay un tratamiento específico para cada una de las enfermedades, más vitaminas para elevar la cantidad de glóbulos rojos. En dos hay vacunas y en otras no hay vacunas. La verdad que en este momento lo que más preocupa es tripanosomiasis y anaplasmosis. Está muy avanzada la enfermedad, está muy diseminada la enfermedad, y la verdad que tripanosomiasis no creo que lleve más de siete años en la zona. Primero quiero agradecerle muy mucho a Marcelo Calle, presidente del colegio y al colegio médico veterinario en general, porque la verdad para nosotros es un prestigio que esta institución venga y salga, salga de la ciudad y de este tipo de charlas y de capacitaciones en localidades del interior. Tenemos de toda la zona, de pueblos acá de todo el departamento y fuera del departamento, de Sacanta, de Carrilobo, de Honcativo, de todos lados. Así que bueno, ojalá que le saquen provecho y ya lo queremos comprometer a Marcelo Calle, al doctor Calle, para ya ir fijando una fecha para el año que viene y realizar una segunda capacitación que va a ser, ya estuvimos hablando algo, con práctica. Así que posiblemente sea algo de cirugía mayor o algo que nosotros tenemos las instalaciones que van a ayudar para eso.